El 60% de los transportistas españoles se queda fuera de las ayudas a la retirada. Se trata de los incentivos a profesionales autónomos de avanzada edad o en situación de invalidez para el abandono de la actividad del transporte por carretera. Una convocatoria que vuelve a contar prácticamente con el mismo presupuesto de los últimos años, los 9,5 millones de euros. Una partida muy por debajo de lo esperado por el sector, que en todo caso ha permitido reconocer como beneficiarios a 312 transportistas, manteniendo la tendencia similar del número de profesionales que han podido acogerse en los últimos años. Desde la patronal Fernandismer, recuerdan que el mantenimiento de estas ayudas resulta vital para un sector sometido a importantes riesgos y enfermedades profesionales, a las que hay que añadir la situación de crisis derivada de la pandemia por COVID-19. El número de transportistas que se han quedado fuera de ellas ha sido muy elevado, nada menos que 487. La Federación Nacional de Asociaciones del Transporte reitera al Gobierno que incremente el presupuesto destinado a tal fin social, con el objetivo de posibilitar un retiro digno a los transportistas de edad más avanzada. En las subvenciones concedidas este año, que han supuesto un importe de 30.000 euros por beneficiario, los transportistas beneficiados han sido solo aquellos que tienen cumplidos los 65 años, así como aquellos que tienen declarada una incapacidad.